Justo antes de venirme a México pensaba retirarme y terminar mi carrera. Yo vine con la idea de divertirme, de vivir una experiencia increíble, de conocer un país maravilloso, conocer otra cultura, conocer otras ligas que nunca había tenido la posibilidad de hacerlo. Y fue una adaptación muy dura, muy, muy dura, tanto para Marta como para mí. Entonces encontrarme ahora con esa satisfacción... No me gustan los éxitos individuales en los deportes colectivos, pero sí que encontrarme con esa satisfacción, los goles, como tú bien dices, o incluso a nivel colectivo, creo que el proyecto que está alcanzando San Luis y sentirme parte muy importante de eso, para mí es un orgullo y me siento muy, muy feliz aquí. Es increíble estar viviendo todas esas cosas porque amáquense al tomar la decisión de venir a la Liga Mexicana a vivir todo esto. Pues te encuentras en esta situación y por qué no más o por qué no conseguir grandes cosas o grandes logros o lo que Marta y yo siempre pensamos, ¿no? ¿Por qué no seguir tocando vidas y cambiando la perspectiva que se tiene de fútbol femenino, dando la posibilidad a chicas de San Luis, de que sientan que pueden ser futbolistas y que pueden jugar en el equipo de su ciudad? Creo que todo eso se suma a mi responsabilidad como jugadora y me encanta y me siento muy feliz con esa situación. No quita porque tengo la edad que tengo, me canso más de lo normal, tengo que cuidarme más de lo normal también y llegar a un momento, evidentemente, en el que tenga que decir que no, pero mientras tanto voy a disfrutar todo eso y voy a sentirme muy responsable y muy partícipe de todo lo que se está consiguiendo aquí en San Luis. Fue él el que me lo comentó y entonces yo por curiosidad lo miré. No podría decirte ningún objetivo, o sea, yo llegué aquí con la ilusión de conseguir grandes cosas con el San Luis y todos los éxitos deportivos que yo obtenga a nivel individual van a hablar muy bien del proyecto a nivel colectivo y mi objetivo es ese. Encontrarme lo mejor posible, si son goles, son goles. Marta me dice muchas veces que no es lo importante y que le doy al equipo otras cosas, que no solamente los goles, pero para mí seguir avanzando individualmente va a hacer que el equipo sume colectivamente o voy a sumar al grupo colectivamente. Lo que me planteo ahora mismo, pues para mí sería muy bonito con todo el esfuerzo y el entusiasmo que le hemos puesto a este proyecto que el San Luis va a hacer una liguilla. Creo que hay algo que nos ha caracterizado durante toda la temporada, no sería una palabra en concreto, pero es una frase que Fernando repite muchas veces y es que en ningún partido hemos dejado de luchar y creo que eso es lo que tenemos que plantear nuestras dos últimas jornadas. Quizás no depende de nosotras, pero lo que es que es nuestra mano, que no dejemos de luchar hasta que no termine la última jornada, terminen los últimos partidos y entonces ya miramos la clasificación. Pero nuestra mano es seguir luchando hasta el final. Creo que eso habla muy bien de cómo estáis haciendo las cosas. Nosotras cuando vamos solo contamos lo que vivimos. Hemos contado que aquí hay una apuesta muy importante por el fútbol femenino. Entonces, si eso ha llegado a España y hay jugadoras a las que les ha interesado ese proyecto, me parece maravilloso. Insisto, creo que habla mucho de cómo estamos, me incluyo ya, de cómo estamos haciendo todas las cosas aquí. Creo que es muy importante para la proyección de la liga y para la evolución de la jugadora mexicana que viva en su equipo, que tenga día a día la posibilidad de compartir estuarios con una jugadora extranjera que tiene diferentes culturas, que se cuida de diferentes formas, que ve el fútbol de otras formas diferentes. Creo que eso le da una riqueza a la liga y a la jugadora mexicana en particular, que me parece muy importante para ese crecimiento. Insisto, estáis haciendo las cosas muy bien. Nosotras vamos allá, lo contamos y la gente se viene. Creo que es muy fácil, muy fácil porque vosotros lo ponéis muy fácil. Gracias. Gracias. Gracias.